Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a otro vídeo de Advanced Warfare, lo que pasa que este quizá sea un poquito extraño, estoy así como temblando al contaroslo, quizá sea un poco rarete, un poco random, pero considero que es bastante importante como para que lo veáis. En primer lugar, y antes de seguir con este vídeo, quiero adelantar que Treyarch, la desarrolladora de los zombies de toda la vida, de Activision en sí, pues ayudó a crear este modo cooperativo de Redhammer Games, como recordemos. Y sin embargo, esta empresa llamada Treyarch muchas veces se ha hecho con el nombre de Troll Yards, simplemente por la cantidad de troleos que metía a sus grandes fanáticos en zombies. Muchos de vosotros ahora mismo no os venga la idea de esto, pero ¿cuántas veces habéis visto un título en YouTube, el cual tiene que ver con zombies, y pone Troll Yards, que no sea además de que le han matado pues troleándole, que eso no tiene nada que ver, pero sí que tiene que ver con algunas cosas como por ejemplo la bebida del chungo de Die Raze, recordemos que está dentro del ascensor donde no se puede acceder. Pues sí, es un trolero de los cojones, y muchos diréis, joder Poker, por una cosa que nos han hecho, no creo que se pueda denominar trolero, ¿no? ¿Cuántas miles de horas han invertido en intentar sacar esa bebida de Die Raze? Por Dios, un puto cojón. Hasta que tuvieron que confirmar que sí, que era un pequeño troll y que estaba ahí pues para tocar los huevos. Vale, nos vamos al mapa de modo de Dead, por si queréis más claves en este aspecto. Pues sí chicos, en este mapa de modo de Dead tenemos el flopper, el PH de flopper, que es el Dr. Chungo, y la cof. Están las dos bebidas en el mapa casi accesibles, pero no se puede llegar a ellas. ¿Dónde está su ubicación? Muchos de vosotros seguro que ahora mismo no os viene a la cabeza, pero yo os voy a ayudar un poquito. Bajando por el montacargas de la Cherry, donde llegamos a la zona del Titán, al exterior del mapa, donde estaría ese tercer perrito que tenemos que llenar con almas de zombie, Pues sí, llegamos hasta el muelle de abajo, donde está la única ubicación de caja. No sé si estaréis viendo algo de fondo, igual os pongo alguna imagen. Pero bueno, sí, allí está, al otro lado del muelle inaccesible completamente, la bebida del PH de flopper, o bien dicho el Dr. Chungo en español, y también está la bebida de la cof. Chicos, la verdad, bastante tocahuevos, ¿no? Porque ya se ha confirmado completamente y dicho por ellos, que era también otro troll. Entonces hay muchas cosas que nos ponen en los mapas simplemente para tocar las pelotinguis. Y en esta ocasión, chicos, esta imagen que estáis viendo de fondo, pues, sigue siendo lo mismo. Estamos en esta ocasión en Advanced Warfare. Estamos en el mapa de Retroid, ahora os enseño dónde está esta ubicación. Pero antes de seguir, quiero explicaros que este DG2 tiene algo más significado del que estamos viendo. Simplemente una D, una G y un 2. ¿Esto qué puede significar? Bueno, pues le he encontrado una especie de significado. En primer lugar, tengo que dar las gracias a Zorro Gaming, pero vamos a ver dónde está la ubicación. Estamos en Retreat. Ya os digo que Zorro se quedó con el último superviviente de Exo Survival, o lo que lo llaméis. Y al cruzar la querida puerta de Atlas, llegaremos a una especie de cartel extraño donde pone DG2. Si giramos mucho, desaparecen las letras. No sé, o sea, voy a tener que inspeccionarlo un poco más de alguna manera. Porque no sé, parece que solo desaparecerá de eso un poco rarete. Pero bueno, este DG2, después estando en conversación de Sky, dije, a ver qué coño significa esto. Tras muchos minutos, Zorro me dijo, tío, 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 búscalo en YouTube. Y es lo que hice. En este caso me metí a Google y como estáis viendo, puse DG2 directamente y puse Call of Duty. Podéis poner también DG2 Black Ops 1, DG2 Black Ops 2, que os va a salir exactamente lo mismo. El nombre original de la Wonder Wave, que todo el mundo conoce por el mapa de The Rise, se llama Wonder Wave DG2. Es algo que evidentemente yo no sabía, aunque haya hecho guía de armas prácticamente de todas las del puto juego. Pero sinceramente no te fijas en esto. De hecho, de este arma no he hecho guía de armas y se llama de toda la vida Wonder Wave. Pero su nombre original, chicos, se llama Wonder Wave DG2. Os lo quería mostrar porque ya empieza a haber trolls. Esto se está hablando muchísimo en la comunidad inglesa, diciendo que, bueno, parece que empieza a haber pistas en los mapas. Y considero que puede llegar a ser bastante importante para todos vosotros. Así que por lo menos os lo explico, lo veis, y así que no os pillen de sopetón. Porque creo que va a empezar a llegar una oleada de noticias inglesas a la española, a la comunidad española. Y nos va a pillar un poco por sorpresa. Hay más pistas en muchos mapas, evidentemente. Ya os las iré trayendo poco a poco. La verdad que hoy no tengo mucho tiempo para grabar. Me he podido grabar esto así, entre comillas, rapidete para enseñaroslo. Pero bueno, espero que os haya gustado. Y ya, como os digo, esto ya es más de trailers que de Advanced Warfare, de Sledhammer Games. A mí me recuerda muchísimo a los trolls que iba poniendo en los mapas de Black Ops 2, la verdad. Entonces me alegra. También os tengo que decir que en el mapa de Retreat en el suelo nos encontramos unos papelitos que pone Sledhammer Games Wins o algo así. Y van desapareciendo cada vez que les apuntamos. O sea, empieza a aparecer algún tipo de troll dentro de los mapas. Y esto es algo que me encanta porque se empieza a aparecer ya un poquito más a lo que nos empieza a gustar. Así que nada chicos, un placer haber estado con todos vosotros. No olvidéis puntuar el vídeo si os ha sorprendido. Y os dejo con la otra un par de vídeos preciosos que os voy a poner. Hasta luego. Bueno pues nada chicos, hasta aquí el vídeo. Espero de corazón que os haya gustado. Ya sabéis que si ha sido así no olvidéis darle, votarlo, compartirlo. Que de corazón se agradece muchísimo. Y bueno, por aquí abajo si os habéis quedado con ganitas de más. Tenéis dos vídeos con temáticas completamente distintas en el canal. Para que os quedéis a gusto de corazón. Y bueno, si no estás suscrito y estás pensando en hacerlo de otro poco mucho más fácil. Con el botoncito que tienes por ahí que dice suscríbete. Así que si le das ahí espero verte próximamente en el canal. Y como siempre un saludito para todos. Muchísimas gracias por haber estado otro día más. Y nos vemos en próximos vídeos. Sed felices y hasta la próxima. Adiós.